Bienvenidos todos ustedes a este canal, su canal Diego en la Lucha, con un invitado muy especial, directo desde México. Él es comunicador mexicano José Manuel Fuentes, un joven comunicador mexicano que ha estado más de una vez en las mañaneras con AMLO y que está muy informado de la realidad mexicana, que por cierto en este momento me siento medio preocupado por lo que está pasando allí con el partido de AMLO. Pero bueno, antes te doy los saludos José y muchas gracias por estar. No, te agradezco a ti, estimado Diego, es un placer poder hacer videos contigo y que me entrevistes, sabes, que le tengo mucho cariño a Argentina. Bueno, muchísimas gracias, igual digo el cariño que le tengo al gran pueblo mexicano. ¿Qué está pasando en el partido de Morena? Me enteré que teníamos al canciller Ebrard. Se puede decir que traicionó a Ebrard, está enojado porque no ganó las internas, porque Sheinbaum va a ser la candidata de Morena. ¿Qué está pasando? Justo ahora que necesitamos tanto a un México unido a nivel latinoamericano, vemos que hay internas, se está fracturando el partido de AMLO, Morena. ¿Qué pasa? José, contale a la audiencia que esto es muy preocupante. Es interesante, pero Panta, al mismo tiempo, de ver cómo se está manejando el juego político. Sí es fundamental lo que me preguntas, estimado Diego, porque vemos que Morena lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador es crear el López Obradorismo sin él, que eso es lo que no ha funcionado mucho en América Latina, que el movimiento continúe sin esa presencia que es la de López Obrador o como lo hemos visto en otros países en América Latina. En Morena se da un proceso interno para escoger al coordinador que va a defender a la cuarta transformación. Es decir, este coordinador, posteriormente ya en tiempos electorales, va a ser el candidato presidencial. Pero no solamente va a ser el candidato presidencial. Y es muy importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque vemos que quien ganó, que fue Claudia Sheinbaum, no solamente va a ser candidata, sino que va a ser el nuevo liderazgo en Morena, o sea, que va a ser el nuevo López Obrador. Porque el presidente López Obrador señaló ya en varias ocasiones en sus conferencias mañaneras que él se va a dedicar a gobernar. Él cuando entregó el bastón de mando, que ya fue la semana, en esta semana prácticamente, cuando ya lo entregó, la semana pasada, perdón, ya lo entregó, pues él se va a dedicar a gobernar prácticamente. Ya no se va a meter en los temas internos de Morena. Ahora Claudia Sheinbaum va a ser la encargada de coordinar y defender el proyecto. Y cuando el presidente termine de gobernar el próximo año, él se retirará. Ya no volverá. Eso es lo que ha dicho el presidente. Entonces, en este proceso interno, vamos a irnos un poco atrás, inició hace dos meses, inicia en julio, este proceso interno, en donde estaban seis aspirantes. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, el excanciller Marcelo Ebrard, Causa Bon, Fernández Noroña, exdiputado, diputado federal, ya lo conocen muy bien, y Manuel Velasco, por parte del Partido Verde, que realmente este último candidato, pues estuvo de más, ¿no? Prácticamente lo metieron ahí porque el Partido Verde es aliado de Morena. Pero realmente a ese candidato no le tomamos tanta importancia en ese sentido. La disputa estuvo entre ellos, también Ricardo Monreal, senador, son seis aspirantes. Entonces, vimos que hubo una contienda dentro de Morena, que se dieron reglas. Incluso, déjame decirte, Diego, que Marcelo Ebrard puso dos reglas. Marcelo Ebrard dijo que todos los aspirantes tenían que renunciar a sus cargos. Y todos renunciaron. Porque el presidente López Obrador, antes de la contienda interna, se reunió con ellos, prácticamente. Y les dictó las reglas. Y Marcelo Ebrard, el canciller, estuvo negociando eso. Y él dijo, tenemos que renunciar todos. Por eso Claudia renunció, por eso Ricardo Monreal, Noroña, todos renunciaron a sus cargos. Por órdenes, prácticamente, del presidente. O sea, ¿renuncian a sus cargos para estar en campaña, digamos, para estar en las internas? Para estar en las internas y que hubiera igualdad, piso parejo, como lo dijo Marcelo, piso parejo. Y además, Marcelo pudo escoger sus encuestadoras. Porque este proceso de Morena se hace a través de encuestas. Agarran un cierto sector de la población, no todo, y lo encuestan para escoger el candidato. No es como en nuestra querida Argentina, que son primarias, tenemos las PASO. Aquí se hace a través de una encuesta. Pero esa encuesta, ¿quién la hace la encuesta? ¿Es por adentro del partido? ¿La gente va a votar? No entiendo eso. ¿Cómo sería la encuesta? El tema de la encuesta la hacen, bueno, en esta ocasión le hicieron varias encuestadoras. Y Morena hizo su propia encuesta. Cada candidato propuso una encuestadora para que la encuestadora hiciera el levantamiento. Marcelo Ebrard no quería que fuera por llamada, quería que fuera por votación. Que si te visitara un brigadista, votaras con una boleta, que pongas tu candidato. Eso es lo que hicieron, recorreron la república y fueron presentando a las personas que fueron asignadas de forma, pues, a la aleatoria. Entonces vimos en ese sentido que, por ejemplo, esta persona le tocó que vote. Vamos a escoger otra. O sea, realmente se fue haciendo, pues, de manera cohesiva. ¿Y vos qué opinás, José? ¿Está buena esa metodología? ¿O debería la gente votar en primarias a un candidato? ¿O el partido, los afiliados del partido, Morena, votar a su favorito? ¿Es realmente confiable ese tipo de metodología? ¿Cómo lo ves vos? Así es, concretamente, decime, ¿qué te parece a vos? A mí en lo personal es un método bueno que podría mejorar y yo creo que el tema de la encuesta podría ser dentro de Morena nada más, porque aquí se hizo en general. En Morena funciona de cierta manera, pero creo que sí es necesario ajustar algunos detalles. Ahora bien, el tema de la encuesta es el método del presidente. El presidente siempre ha utilizado el tema de la encuesta. Yo no estoy a favor de que se utilicen cinco preguntas. Es mucho. Debería ser una pregunta. ¿Quién te gustaría que fuera el candidato? Pues ya, esta persona. Pero te hacen varias preguntas. ¿Qué si es muy popular el personaje? ¿Qué si ya habías escuchado hablar de él? O sea, ese tipo de preguntas yo considero que no son necesarias. O sea, vos estás en tu casa y de repente te suena el teléfono y te hacen una encuesta al azar. Eso no entiendo. Disculpame, te pregunto tanto porque no lo logro todavía entender. O sea, ¿cuántos millones de encuestados hay? Explícame así concretamente. La práctica, por ejemplo. ¿Cómo sería? Sí, es un cierto sector de la población. O sea, podemos hablar de 1500 personas. Y entonces vamos a mandar un brigadista y que digan, bueno, vamos a citar a Diego. Diego, te vamos a hacer la encuesta. Traemos la boleta o el papelito en donde tú escojas al candidato y te vamos a hacer las preguntas. Pero van contigo. Que eso es lo que quería Brad, que se hiciera a través de una boleta. Ese es el tema. O sea, que Brad está enojado con la metodología, es un mal perdedor. O sea, él dice que no es fiable esto. Por ahí viene entonces la queja a él y él quiere que se repita. Estuve leyendo algo que se repita esto y de otra manera. Porque Sheinbaum ya la vi victoriosa, ganadora. Lo vi a Noronha atrás de Sheinbaum y a otros candidatos dándole el apoyo. Y de repente viene el canciller, ni más ni menos, ¿no? De la república a decir que no está de acuerdo y que se iría de Morena. Si no, se fractura Morena. ¿Cómo sería esto? Es muy interesante porque Marcelo Ebrard ya vivió el método de la encuesta anteriormente con López Obrador en el 2012, cuando los dos querían ser candidatos presidenciales. Por eso Marcelo Ebrard no confía mucho en el método de la encuesta. Porque hay que decirlo, el método de la encuesta favorece al presidente, que es un movimiento. Marcelo Ebrard es un aliado del movimiento. No es una parte del movimiento. Para que nos entienda nuestro estimado público en general, que yo sé que también te ven mucho de otros países, vamos a relacionarlo con el tema de Argentina. Sergio Massa es Marcelo Ebrard. Sergio Massa es un aliado, no es kirchnerista, incluso ha criticado a Cristina, Sergio Massa. Marcelo Ebrard también ha criticado a López Obrador y ha tenido gente anti López Obrador. Entonces, Marcelo Ebrard podría ser un Sergio Massa. Es un aliado prácticamente. Que lo necesitan, sí, pero no es parte del movimiento. En cambio, Claudia Sheinbaum, sí, es parte del movimiento. Incluso Claudia fue la única candidata fundadora del partido Morena, dentro de la contienda. Ninguno fundó Morena. Y cómo ves a la gente, al López Obrador sismo, digamos, allá en México, los ves contentos con la elección de Sheinbaum, ves dividido. Por ello me sonaba mucho Noroña, por lo combativo, ¿no es cierto?, que es este diputado y que siempre estuvo, digamos, del lado del pueblo, etc. Porque desde Argentina uno tiene otra mirada, porque claro, no está en la interna ahí, no tiene tanto conocimiento para opinar. Pero bueno, a mí me sonaba mucho Noroña. Decime vos, ¿cómo ves al mexicano, al mirador de AMLO? ¿Están contentos? Hay una cierta división, te soy honesto. Bueno, algunos no quisieron a Claudia porque hubo una satanización muy fuerte contra Claudia. Hubo varios temas con Claudia y ahí lo digo de forma respetuosa. Alfredo Jalife, el geopolítico mexicano que es muy conocido, él ha sido muy crítico de Claudia. Le ha arrojado varias críticas duras. Él dice que ella forma parte del capital extranjero, que sirve a los intereses de George Soros. Y ese discurso pegó en un sector de la población. Entonces hay un sector que no quiere una Claudia. ¿Por qué? Por ese tipo de narrativa. Pero esa narrativa, ¿está argumentada por Calife o lo tira él como conocedor de la geopolítica, por intereses propios de él? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está bien argumentado lo que dice Claudia? Él fue utilizando esa narrativa. Él la fue creando realmente. Él dice que ella es globalista. Él dice que forma parte de los intereses de George Soros porque ella fue becaria de los Rockefeller. Pero prácticamente sabemos que detrás de ese discurso de Alfredo, y lo digo con todo respeto para el geopolítico, pues hay unas diferencias de fondo. Yo te puedo decir que hay diferencias políticas. Jalife la califica de soberbia. Jalife tiene un problema también con ella por el tema religioso. Ella dice que es antisemita, que ella es lo que él representa prácticamente. Y hay diferencias entre ellos dos. Yo considero que es un conflicto muy personal por parte de Alfredo Jalife. Porque Claudia nunca lo ha mencionado. Nunca. Ahora, te pregunto entonces, José, porque, a ver, el pueblo mexicano ha demostrado mucha lealtad con AMLO. Es un pueblo que rápidamente se ha hecho consciente, cosa que es muy difícil, gracias al tipo de comunicación de López Obrador, cosa que acá en Argentina se tendría que haber hecho también. Alberto Fernández manejó muy, pero muy mal la comunicación en este país. Le tocaron todas también, ¿no? El FMI, más la deuda, no solo el FMI, sino mucha más deuda que había adquirido Macri, la pandemia, la sequía, la guerra, todo junto. Y, bueno, las cosas en Argentina no están de todo bien, más allá que hay logros también. Pero el pueblo mexicano, si comparamos al pueblo mexicano, por ejemplo, con un proceso como el venezolano, lo vemos, digamos, es suficientemente consciente de que el proceso de la cuarta transformación está recién comenzando, que estamos, digamos, en el primer mandato recién de AMLO y esto recién comienza. Pueden venir agresiones fuertes desde el norte en algún momento. Sabemos que hace décadas que el narcotráfico está muy instalado en México, al igual que en Colombia, por gobiernos realmente desastrosos como el de Fox, como el de Peña Nieto, el de Calderón, etcétera, etcétera. Por un proceso histórico que AMLO en este momento, digamos, solucionar eso en un mandato es imposible, creo que para cualquier político en el mundo. Pero bueno, ha hecho una gestión realmente espectacular y admirable, igualmente López Obrador. Pero, ¿es consciente el pueblo mexicano que necesitamos 20, 25, 30 años de un proceso ininterrumpido para lograr esos cambios profundos que todos anhelamos en Latinoamérica? El sector de López Obradorismo sí, sí lo tiene presente. Por eso el presidente López Obrador menciona que debe de haber continuidad con cambio. Es decir, que debe de seguir el proyecto. Lo importante es el proyecto, la continuidad. Ahorita con el tema de que se está pidiendo incluso unidad. Unidad es lo que se está pidiendo para poder llevar el proyecto. Es decir, se le está solicitando a Marcelo Ebrard que ya deje este tipo de enfrentamientos para que se una al bloque y puedan ganar el 24. El proyecto está fuerte. El presidente López Obrador va a dejar muchos proyectos ya terminados y van a tener impacto en el próximo gobierno. Pero sí es fundamental que las bases se unan a Claudia Sheinbaum. Como tú lo mencionaste, Noroña, Adán, El Güero Velasco, Ricardo Monreal, ya aceptaron que es Claudia, ya le levantaron la mano, pero Marcelo no quiere aceptar los resultados. Incluso dijo hoy en una conferencia de prensa, hoy estamos hablando del 11 de septiembre de 2023, él dijo que si no se repite prácticamente el método, el proceso, porque es lo que él quiere, que se repita el proceso, se va a ir de morena. Ya lanzó la amenaza. Él dice, si no se atienden nuestras demandas, nuestras inquietudes, pues yo ya no tengo nada que hacer dentro de morena. ¿Y cómo puede afectar el caudal electoral a la hora de las elecciones del año que viene si no tenemos a Elbrat dentro de este cuadro de proyecto político o dentro de morena? ¿Cómo lo ves? ¿Se arrastraría gente para otro lado? ¿Él pediría no votar a Sheinbaum? Porque en política todo es posible. Todo es posible, lamentablemente. Acá en Argentina ya hemos visto cada cosa los últimos 20, 30 años. Por eso yo, digamos, te pregunto tanto, ¿no? Porque a veces soy un poco escéptico de, por ejemplo, AMLO dice, bueno, me voy a dedicar a gobernar, me alejo, pero la verdad es que los líderes tan fuertes, el alejamiento no sé si realmente le haría bien al proyecto. Yo creo que uno puede liderar desde otro lado también, porque eso sucede en Latinoamérica y en el mundo mismo, ¿no? Uno se ve incluso hasta Rusia. A ver, uno pensar a un Putin que de repente se dedique a otra cosa y no a la política, a un líder tan fuerte que todo el pueblo reconoce. Está bien, en un momento fue el primer ministro y Medved presidente, pero la realidad es que el que mandaba era él. Entonces, lo veo un poco difícil. De hecho, incluso en Brasil, ¿no? Cuando Lula deja el poder y se queda Dilma, no fue lo mismo. Acá en Argentina, si Cristina no está de presidenta, no va a ser lo mismo para nada. El proyecto puede ir diluyéndose. Yo soy muy consciente de eso. Hay que estar consciente de qué puede pasar. Bueno, en Venezuela, bueno, lo que ha logrado Venezuela con los bloqueos financieros y el nivel de crecimiento económico que está teniendo ahora, que es muy bueno, es realmente increíble, pero se logró luego de un Hugo Chávez que ganó dos mandatos seguidos, que el tercero también lo ganó, pero luego fallece. Unas fuerzas armadas muy alineadas con el gobierno, que es importantísimo. Y un Nicolás Maduro que supo afianzarse en el poder y realmente ser un digno reemplazante de Hugo Chávez. Ahora bien, eso no se da en todos los países. Es muy difícil, hay que ser consciente. ¿Vos pensás que en México se puede dar si AMLO directamente se aleja y no es partícipe de esto? Yo creo que el presidente López Obrador está capacitando a Claudia. Claudia es una mujer capaz, es una mujer de lucha, es una mujer preparada, muy preparada, como lo dijo el presidente en su conferencia mañanera. Es una mujer que se ha dedicado a la lucha social. Tiene algunos defectos como todo líder, pero es una mujer muy preparada, una mujer capaz de llevar un liderazgo. Y yo veo dos escenarios para Claudia. Tú ya planteaste uno, que es el de Dilma Rousseff, pero yo también veo otro que no es... Es similar que el líder era Néstor Kirchner en ese momento y cuando ya no está, Cristina empieza a capitalizar eso y se convierte en una líder muy fuerte. ¿Puede ser que Claudia pueda repetir ese patrón? En el sentido de que está fortaleciendo y crear un liderazgo propio y tener una líder fuerte, porque la capacidad la tiene Claudia Schoenbaum. Por ahí tiene esos dos escenarios para Claudia. Puede ser el de Cristina o puede ser el de Dilma. Eso ya dependerá de ella en ese sentido y su capacidad política de poder negociar. Yo te puedo decir que Claudia le da una estabilidad ahorita al juego geopolítico. ¿Es nacionalista Claudia? Claro que lo es. Lo vimos cuando se dio la reforma eléctrica del presidente para recuperar la industria eléctrica. Ella lo apoyó. Ella apoyó al presidente cuando se luchó contra la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que entregó la soberanía. Pero también tiene otras características que le gusta a los grupos de poder porque vemos que es balanceada en ese sentido. Por eso yo considero que es un perfil apto, que puede negociar, pero que también puede llevar el nacionalismo. O sea, vemos que puede ser una gran negociante en ese sentido, que eso es lo que necesitamos. Porque como lo dijo Rafael Correa, ganar elecciones en América Latina no es tener el poder. El poder ahí sigue. Y creo que Claudia va a poder negociar con esos poderes porque tiene la capacidad y no es tan mal vista. O sea, va a poder negociar. Y en el caso de Bragg, pues Bragg caería muy bien para las élites porque Bragg no tendría un principio nacionalista. Se dejaría ir. Y en el caso de Noronha, pues Noronha es muy radical para los intereses. Pues ahí sí, no lo dejaría ni de broma, porque Noronha es otra izquierda. Y déjame concluir con esto. Noronha es otra izquierda. No es la de López Obradorismo. Noronha trae su propia ideología. E incluso le costó mucho trabajo a Fernández Noronha que el presidente López Obrador lo aceptara en el proceso interno. Sí, lo recuerdo. Sí, recuerdo que al principio parece que no iba, ¿no? No, no lo querían considerar. Y vos decís que está bien, es muy radical Noronha, digamos que... Sí. Bien, para balancear un poco la ultra izquierda de Noronha con los que son un poquito más globalistas, por decirlo de alguna manera. ¿Le da un equilibrio, Sheinbaum, a la fórmula? Le da un equilibrio. Yo sí lo veo. O sea, porque en la geopolítica, y tú lo sabes más que yo, tenemos que dar equilibrios. No puedes poner a alguien muy radical, de izquierda, porque si no te tumban. Necesitas a alguien que sepa negociar y que pueda hacer un equilibrio. Eso es lo que necesitamos si queremos darle continuidad al proyecto. Creo que por ahí el presidente tiene un acierto. Porque yo te lo voy a decir, el proceso interno se hizo bajo la tutela de López Obrador. Metió mano el presidente. A algunos no les va a gustar. Y vos ves una maña. Decime, decime, ¿qué me vas a decir? Decime. Quizás a muchos no les gustará lo que te voy a decir. El presidente metió mano en el proceso. ¿Cómo? Dictando las reglas. Diciendo, así es como se va a manejar. Y el presidente López Obrador siempre tuvo una simpatía por Claudia. Siempre la tuvo. Incluso hubo señales desde el principio cuando en los eventos le alzaba la mano y le hacía así. Es la que sigue casi, casi. O sea, el presidente ya tenía preparada su sucesión presidencial y él quería que fuera Claudia. Es decir, el movimiento la adoptó prácticamente a Claudia Sheinbaum. O sea, se pueden esperar mañaneras con Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, perdón. Si gana, ves las mañaneras que continúan, por supuesto. Claro. Va a haber continuidad. Con Claudia va a haber continuidad. También con los demás, pero con diferentes matices. Bien. ¿Y cómo ves lo que está pasando acá en Argentina? Vamos a hablar un poco de Argentina. ¿Cómo ves esta situación? ¿En qué embrollo estamos acá en Argentina? Pues mira, yo la verdad veo muy triste lo que están viviendo ustedes porque vemos que Sergio Massa, que es una anticristina, un personaje que en 2015 decía que en 2013 tenían que detener a la Cristina Eterna, que no era necesario su liderazgo y ahora va a ser el candidato cuando a mi consideración Alberto Fernández metió manos en el proceso para que no fuera Guado de Pedro. O sea, el candidato del kirchnerismo era Guado de Pedro. O sea, vimos que Alberto y los gobernadores metieron mano para que fuera Sergio Massa y Alberto Fernández, a mi consideración por su frustración de no poderse reelegir, pues decir, ¿saben qué? Yo voy a poner el candidato y es Sergio Massa. Y es un personaje que no va con los principios del kirchnerismo. Es lamentable porque necesitábamos a Cristina o alguien pegado a ella como Axel Kicillof o como Guado de Pedro o otros personajes que están cerca del kirchnerismo y que ¿cómo le van a pedir el voto? A la gente que quiera a Cristina que tiene el capital Cristina en esa gente por un candidato que es anticristina. Pues es una contradicción. O sea, ¿cómo yo, si yo soy kirchnerista y estoy con Cristina, ¿cómo voy a votar por un Sergio Massa que ataca a la líder que yo respeto y votaría? O sea, es algo caótico. ¿Pero a qué se debe la guerra judicial, el lawfare, las causas que tienen contra Cristina, dólar futuro, caso de la AMIA, causa vialidad, que la quieren relacionar con actos de corrupción por el tema de las licitaciones a Lázaro Báez, etcétera. O sea, hay una guerra judicial y además se acaba de cumplir un año del intento de asesinato contra Cristina. Bueno, fíjate, eso es más que importante lo que estás diciendo vos y a mí me gustaría hacer un paralelismo porque yo, digamos, siendo crudo con el análisis no te voy a mentir, yo creo que Cristina sabía hace ya años que Massa iba a ser el candidato porque no había forma de unir a los gobernadores si no, porque Massa tiene una gran relación con la Embajada norteamericana, porque hay que renegociar un acuerdo con el FMI que es absolutamente impagable y porque Massa le da cierta tranquilidad quizá la especulación financiera que realmente como decimos acá se la están llevando con pala todavía con esta especulación del dólar blue, dólar paralelo, dólar oficial, los plazos fijos, o sea, las tasas de interés de más del 100%, o sea, es realmente muy, muy, es terrible lo que está sucediendo en el país. Yo creo que es muy importante lo que dijiste vos acerca de esta gatillada en la cara a Cristina, ¿no es cierto? Que casi la asesina. ¿Qué hubiese pasado en México si a AMLO le hubiesen hecho eso? Porque acá no pasó absolutamente nada, eso hay que decirlo, acá yo no me imagino a un Hugo Chávez que le hayan hecho eso en Venezuela, yo creo que salía al pueblo y literalmente hacia una pueblada que no quedaba nadie en pie de los responsables, ¿eh? Entonces, ¿a dónde está, hasta dónde está el poder real de Cristina en todo esto? Es lo que uno se empieza a preguntar porque el poder electoral respecto al caudal de voto está, no hay ningún tipo de dudas, casi un 30%, bueno, un núcleo importante, no puede, quizá no gana, digamos, es un poco triste también porque no lo veo a Lula perdiendo una elección, no lo veo a Evo Morales, no lo veo a AMLO, no lo veo a Daniel Ortega, pero sin embargo acá Cristina no hubiera ganado en primera vuelta, entonces, ¿cómo que hubiese pasado en México si a AMLO le gatillaban en la cara de esa manera? ¿Cómo hubiera reaccionado el pueblo? No, pues se hace una revolución, se hace una revolución. Vos lo acabás, vos lo acabás de decir, vos lo acabás de decir, acá no pasó absolutamente nada, acá la proscribieron, le metieron un arma en la cara y por suerte no salió la bala, la volvieron loca literalmente a través de los medios de comunicación como antes, igual siendo vicepresidenta le pasó todo esto, y no pasó nada, así que, bueno, lo que se está viviendo en este país, que tiene una gran oportunidad mi ley de ganar, es una realidad, tiene oportunidad de ganar mi ley, es parte también de todo esto, o sea, se ha transformado todo esto en una especie de progresismo que está muy alejado de, no te digo una revolución porque el pueblo claramente no está preparado para vivir una revolución en este país, pero no sirve, viste, las cosas tibias y a medias, ya lo dijo Chávez en su momento, ¿no? Yo quería ir un poco tranquilo con algunas modificaciones y me dieron un golpe de Estado igual, así que acá hay que ser radical o no podés gobernar, viste, y lamentablemente lo que está pasando, es lo que está pasando, no le veo, no le veo otra explicación, o sea, que Sergio Massa sea nuestro candidato y que haya que votarlo, y digo, a ver argentinos, vamos a votar a Massa, no queda otra que votar a Massa, porque lo que está del otro lado es una especie de dictadura camuflada, no sabemos qué puede pasar, va a ser terrible, realmente, de hecho, vienen por vaca muerta, hace poquito un fallo judicial en Estados Unidos, no sé si te enteraste que fallaron en contra de Argentina por la estatización o nacionalización totalmente legítima de la petrolera argentina y PF en la época de Cristina, y ahora resulta que nos quieren nuevamente disciplinar con esto la justicia norteamericana, que qué tiene que meterse Estados Unidos con las decisiones soberanas del país, bueno, así estamos, con el FMI encima, ahora con un nuevo fallo judicial en contra del país, sin duda vienen por vaca muerta y por los recursos naturales de Argentina, así que es muy complicado realmente lo que está pasando. Es complicado lo que está pasando con Argentina, lo estamos siguiendo de cerca aquí, porque es fundamental para no cometer los errores y aprender también de Argentina, que es un proceso interno el que se llevó para llegar a Sergio Massa y yo concluyo con esto, estimado Diego, Cristina tal vez está dejando que llegue Sergio Massa, o más bien ya dejó que llegara para que el movimiento tome aire fresco, que vuelva a respirar y que ya en las próximas se vuelva a ganar, ellos gobernó, el kirchnerismo gobernó 12 años y bueno, se necesita un respiro prácticamente, después del gobierno de Alberto Fernández, pues yo creo que el kirchnerismo se tiene que articular y fortalecer, a veces no es malo retroceder un poco para tener impulso y volver, es parte de la estrategia de Cristina, yo veo que por ahí va la jugada de ella, ¿por qué? porque sí se desgastó y te desgasta y con el tiempo te vas desgastando, entonces, y por eso López Obrador no quiere desgastarse y mejor prepara al que sigue, entonces, hay que ver cómo el kirchnerismo aprende a vivir sin Cristina, el peronismo y así te lo digo y lo ven en muchas partes del mundo, el peronismo ahorita solamente se encarna en Cristina, no hay otro peronismo que no sea Cristina, es la única peronista realmente que lleva la esencia de Perón, no hay otro peronista, tiene que pasar la batuta, ya lo tiene que hacer y creo que ya va a ser el momento de que lo entregue prácticamente. Ahora vos fijate el escenario que gana Argentina, tenés por un lado un Millet que tiene chances sin dudas, si Bullrich no va a ganar o va a ganar Millet ahora en relación estamos hablando de la ultraderecha argentina, esos votos de Bullrich irían a Millet, vamos a ver los votos de la reta que no pudo pasar las primarias, si se pueden dividir un poco van a más, hay muchos millones que no fueron a votar, ahí está la clave de todo esto y aún ganando Massa la pregunta sería si vienen de alguna manera está rodeado respecto a gente de Cristina en el Senado, en el Congreso, Massa va a crear su propio núcleo duro en Argentina, claramente Massa es un tipo muy astuto, la verdad que lo admiro desde ese punto de vista, no hay ninguna duda que es muy astuto sin casi caudal electoral, va a ser candidato a presidente del peronismo y el tema que es astucia cuando ya tenés el poder y tenés el poder del decreto, se puede transformar en realmente crear una fuerza propia y dividir al adversario inmediato que va a ser justamente el kirchnerismo en la interna, cuando luego estés gobernando si es que gana, así que viste que yo trato de ser realista, a veces ser realista rosa en ser pesimista, pero no es pesimismo, es una realidad lo que está pasando, vos mismo lo describiste a Massa de alguna manera, pero bueno, esperemos que gane Massa, no queda otra acá. Es que no hay de otra, o sea, yo puedo ser crítico con Massa y te puedo decir que Massa no es el candidato perfecto, pero no hay de otra, hay que votar por Massa, yo si fuera argentino votaría por Massa, yo no quiero Patricia Burbich, yo no quiero a Javier Milley, ni modo, va a votar por Massa, ya después nos las arreglamos con Massa, cuando ya esté gobernando, pero hay que llevarlo a la Casa Rosada y ya después ahí ya nos nos lo ponemos ya parejo, pero si necesitamos que no gane Patricia Burbich y que no gane Javier Milley. Totalmente de acuerdo, bueno mira José, muchísimas gracias por esta transmisión, si querés finalizar con algunas palabras para el público no solo mexicano, sino latinoamericano y también de otros países que nos ven por aquí. Pues sigamos construyendo la patria grande, sigamos este proyecto, este sueño de Bolívar, a mí me encanta platicar contigo y con muchos colegas de América Latina porque yo creo que el sueño de Bolívar se puede hacer realidad, necesitamos unirnos, hoy el presidente López Obrador está en América del Sur, es un orgullo que nuestro presidente esté en una gira, qué lástima que no pudo ir a Argentina, que no pudo ir a Brasil por el tema del G20, a mí me hubiera encantado ver al presidente en la Casa Rosada, verlo también en Brasilia, etcétera, pero creo que vemos un liderazgo muy fuerte de López Obrador, también con Gustavo Petro, hay que reconocer ese liderazgo que tiene Petro, desgraciadamente Alberto como que se nos cayó un poco, pero vamos construyendo la patria grande y te agradezco mucho por la entrevista. Bueno, muchas gracias José y al público por supuesto como siempre le digo, like por favor, el pulgar arriba para que esto se reproduzca más, compartan la entrevista, por supuesto síganlo a José en su canal de Buenas Fuentes, en canal YouTube con muy buenos análisis geopolíticas, estamos hablando de un comunicador que está en las mañaneras cuando está, lo ven, la juventud esta que nos da la esperanza de que la patria grande en algún momento realmente se puede consolidar y bueno, por supuesto le digo a todos, muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.